Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fentanes perdonó a sus jugadores por su actuación versus Rayados. Para sorpresa de muchos, Santos Laguna logró sacar una victoria vital ante Rayados en el estadio BBVA, misma que lo ha puesto a soñar con meterse en las fases finales a pesar de su mal torneo, en el que solo han ganado 5 partidos en el clausura 2023. A diferencia de partidos pasados, Fentanes salió más relajado a la conferencia de prensa y elogió a sus jugadores, destacando el gran trabajo defensivo que hicieron, recordando que, a lo largo del torneo, uno de los mayores problemas de Santos ha sido la última línea, siendo uno de los más goleados. Sabíamos que teníamos que realizar un juego ordenado que nos costó en otros juegos, sobre todo en la parte defensiva. El estratega mexicano ha sido cuestionado por la afición lagunera, quienes han exigido su salida al final del torneo. Sin embargo, Fentanes ha dejado buenos destellos en el banquillo, planteando un partido con intensidad contra Rayados, para buscar hacerle daño en los 90 minutos. Mis jugadores entendieron la clave del partido con una alta voluntad de hacer bien las cosas, intensidad y hambre mostrados en el partido. Con esta victoria, Santos Laguna ha escalado hasta la novena posición con 19 unidades, dejando a Pumas en la orilla de la tabla. En el papel, Fentanes podría firmar su boleto a repechaje el próximo fin de semana, cuando reciban a Gallos de Querétaro. Eduardo Fentanes, por fin se mostró contento y señalando que el equipo albiverde se encuentra a 3 puntos del séptimo lugar. Estamos a 2 puntos del octavo lugar y a 3 puntos del séptimo sitio. Independientemente que vamos a pelear los próximos 3 puntos que serán durísimos en casa frente a Querétaro, es un compromiso y una convicción de sacar esto adelante. Es un pequeño paso. Todavía no se corrige el torneo que hemos hecho, pero una luz de la que nos podemos agarrar para cerrar fuerte, dijo el técnico en rueda de prensa. Por otro lado, Carlos Acevedo destaca triunfo de Santos y busca reconciliarse con la afición. Sin duda el triunfo ante Monterrey, el líder del torneo, fue de vital importancia para Santos Laguna, que desde este martes trabajará ya con menos presión para medirse el Querétaro el fin de semana en el Corona. El arquero de los Guerreros, el arquero Carlos Acevedo, resaltó el juego colectivo del equipo, vital para derrotar en su casa al líder del torneo, los rayados del Monterrey. Muy contento por el esfuerzo de todos, por la entrega y la unión que mostramos pese a las adversidades y a los problemas. La verdad es que estoy muy contento por el triunfo, precisó el arquero Lagunero. El llamado ADN Guerrero se hizo presente en el Gigante de Acero. Así es la vida también, lo he comentado anteriormente. Hay días buenos y malos, pero lo importante es no desistir, seguir trabajando y enfocados en una meta. Más allá de los altibajos y de la energía adversa que se sentía, el equipo siempre estuvo unido. El sol sale para todos y este triunfo quiero que lo disfrute la Laguna, mi familia y todos los aficionados de allá en Torreón. Fueron las palabras del portero mexicano. Carlos Acevedo y sus compañeros del Santos Laguna fueron agucheados por sus aficionados en la jornada 14, tras perder como local esporboreada de 4 por 1 frente al club Pachuca, por lo que en la semana el portero salió a dar la cara y rechazó los pitidos de sus fanáticos. El cotejo ante Querétaro se disputará el próximo domingo 23 de abril, en donde los laguneros buscarán conseguir un triunfo más que les permita afianzarse en zona de reclasificación de cara al cierre de temporada regular y cerrará visitando al Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, en partidos en los que los laguneros no deberán flaquear, pues se encuentran metidos de lleno en la pelea por asegurar reclasificación. Con dicho resultado, Eduardo Fentanes consiguió un respiro ante la presión del aficionado, quien tras la goleada ante Pachuca quedó muy molesto con él y con el accionar del equipo.